El metro que es muy rápido y como si esto es labrador y esto es quitumbre, solo te lleva como 20 minutos llegar desde aquí hasta aquí. Por el tiempo se parece teletransportación, uno está en algún lado de la ciudad y en otro lado en 15, 20 minutos y transporte que en otros vías era incómodo, era largo, era tedioso, ahora es realmente como teletransportarse. Hemos venido en 15 minutos aproximadamente y se facilita la posibilidad de venir a las iglesias, de venir a los museos, solamente el hecho de pasear en el centro es un placer. Muy bueno, me gusta que está muy limpio. Es muy agradable, el metro está muy bien hecho y es una experiencia linda. El metro me parece una obra que tiene el potencial de transformar a nuestra ciudad, conectarle de norte a sur que tradicionalmente ha sido dividida. Una ciudad con metro es una ciudad con progreso, es una ciudad incluyente de hecho, ordenada, puntual. Cuidan el metro para que no se ensucien. Quito se conecta. El metro de Quito te conecta con quienes amas.